Hola, mi nombre es Alejandra Gutiérrez, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas Informáticos y hoy te quiero contar mi experiencia en los nuevos laboratorios de mi carrera en la Torre Innovación. Ven, acompáñame. ¿Te imaginas tener prácticas de desarrollo y programación en laboratorios nuevos y totalmente equipados? En Univalle lo tenemos. En nuestra nueva Torre Innovación contamos con modernos centros de cómputo, data center, sala de realidad virtual, licencias de Microsoft 365 para tu uso personal y certificaciones Cisco y Microsoft que te brindarán mayor experiencia académica. La nueva Torre Innovación nos ofrece ambientes tecnológicos actualizados y cómodos. Gracias a las prácticas que desarrollamos en estos laboratorios tenemos mayores oportunidades laborales a nivel nacional e internacional e incluso podemos emprender nuestro propio negocio. En mi opinión, esta es la mejor universidad para estudiar Ingeniería de Sistemas. Elige bien Univalle para toda la vida.